¿Qué querían saber de la relación de Raúl y Milly? Y aquí las tenemos. Nos llegaron miles de preguntas, pero tuvimos que elegir... Pregúntala a Milly, pregúntala a Milly. Milly, tienes que subir tu mano derecha y decir que vas a responder la verdad nada más que la verdad. Total. Perfecto, bueno. Esta es una gente que dice, ok. A ver, dicen, ¿estás acostumbrada a las bromas pesadas del gordo? Sí, estoy acostumbrada a las bromas pesadas del gordo. Pero se enoja, se enoja, se enoja todo el tiempo ahora. Bueno, Zully Gómez dice, Milly, ¿Es verdad los de los 11 segundos? No, no es verdad, son por lo menos 30 segundos. Un momento, déjame parar esto ahora mismo. Déjame parar esto ahora mismo. Milly. No, no hay tiempo, no hay tiempo. ¿Desde cuándo tú eres comediante? No, no, no. Mari Carmen, rayita abajo, Samperio pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de mi gordito? ¿Ese es su gordito, dije ella? De su gordito, bueno, es mío primero, que nada. Y me gusta mucho su manera de ser, que es muy bueno, y me divierto mucho con él, aunque me molesta mucho, lo quiero mucho. Es toda una aventura, la vida con Raúl. Eso es verdad. Ay, tan bella. Chica, Ceci pregunta, ¿te molesta que el gordo sea tan ojo alegre? No, porque no, de verdad no es ojo alegre porque es su trabajo, pero no porque es de verdad ojo alegre. Sí, en la vida real es... Es bueno. Es ojo triste. Es decir, all talk and no action. Mentira, porque siempre... No hay tiempo. A ver, a ver, no hay tiempo. Sandra Urena dice, ¿quién manda en la casa? Eso es fácil. Eh, el señor de Molina. No, yo no mando, perdóname. Míliz hace lo que le da la gana y la hija mía Míliz es la que manda. Ahora bien, escuchen bien, es una pregunta de una televidente muy querida aquí en El Gordo y la Flaca, es Mariela TV. Ella pregunta, si tuvieras que casarte otra vez, Míliz, ¿lo harías con Raúl de Molina nuevamente? Por seguro. Ay, qué linda. El detector de mentira, vamos a ver si es... Mentira. Ok, Míliz, como es el Día del Amor, te tenemos el psiquiatra de gratis, te lo hemos mandado para que te atienda, NO ENTENDEMOS, NO ENTENDEMOS CÓMO ES ESTO. SÓLO EL AMOR. A VER, ME ESTÁ LLEGANDO OTRA PREGUNTITA POR ACÁ, QUE LOS PRODUCTORES QUIEREN SABER, ¿CÓMO TE AGUANTAS A RAÚL DE MOLINA? LOS PRODUCTORES, NO SOY YO, SEÑOR, NO TIENE PALABRAS. AY, RAÚL, Y QUÉ MÁS TE ESTÁN DEJANDO. ¿CÓMO LA AGUANTAS? ¿CÓMO LA AGUANTAS? PORQUE IGUAL QUE ES CON ELLOS, ES EN CASA, SÍ. SIEMPRE TIENE, ESTÁ DE BUEN HUMOR, Y YO CREO QUE EL BUEN HUMOR ES MUY IMPORTANTE PARA PODER VIVIR TU VIDA FELIZ Y LLEGAR ADELANTE. Y YO CREO QUE AUNQUE LOS MOLESCA MUCHO, USTEDES SABEN QUE ELLOS QUIERE Y LO APRENCIA. LE ENTIENDEN EL BUEN HUMOR, EL PROBLEMA DE ENTENDER EL BUEN HUMOR. NO TODOS ENTIENDE EL HUMOR DE RAÚL. QUIERE DECIR ALGO, USTEDES HAN VISTO LAS RESPUESTA DE MI ESPOSA, SI ALGUNA TIENE ENTRE 35 Y 38 AÑOS DE EDAD, YA USTEDES SABEN LO FELIZ QUE ES VIVIR CONMIGO, MÁNDENME LA FOTO AQUÍ AL GORO Y LA PLACA Y HABLAMOS. Y ESTÉN PREPARADA PARA TAPARLO DE NOCHE, DESPERTARTE EN LA MEDIA NOCHE, HACERLE UN TÉ, TRAERLE UN Q TIP PORQUE TIENE ALGO EN EL OÍDO, BUSCARLE LOS ESPUELOS DE VER PORQUE YA ESTÁ VIEJITO Y NO VE BIEN. LLEVARLE LOS WIPES, EL TELEFORO QUE ESTÁ DELANTE DE ELLE NO SE PUEDE PARAR Y BUSCARLO, SI ESTÁN DISPUESTAS A HACER TODAS ESAS COSAS Y BUSCARLE EL PAÑUELITO QUE LE VA CON LA COMBINACIÓN, ANTES DE VENIR PARA EL TRABAJO, TE LOS REGALO. FUE DE LA QUE DEJAR A DEL TÉ, EN LA NOCHE Y A VECES ME DESPIERTO Y LE DIGO, MILY NO PUEDES PREPARAR UN TÉ. NO LA DEJAS DURMIR A ELLA. PORQUE CLARIZA, PERO ESO NO ES NORMAL. NO DEJAS DURMIR A MILY LA POBRECITA Y ESTABA ENFERMITA DEL PIES. ¡Gracias!